Los reclamos por el alto valor del recibo de la energía siempre dejan expuesto en Barranca Bermeja un tema, y es el valor del kilovatio en el puerto petrolero. Esta redacción investigó y el kilovatio en todo el país está regulado, así que es un mito que en donde hace calor se paga más por kilovatio. En Barranca Bermeja, ¿cuál es el costo real del kilovatio? 791 pesos con 44 centavos. El valor del kilovatio de los 791 para un municipio de los 95 municipios que prestamos en el departamento de Santander es igual. Todos pagamos 791 pesos, que es el costo eficiente por la prestación del servicio. Aunque el costo del kilovatio en Barranca Bermeja, Bucaramanga, San Vicente de Chucurí es igual, Los usuarios de Tierra Caliente afirman que la luz no es un lujo sino una necesidad porque se necesitan los ventiladores. Entonces, ¿qué beneficios tienen las personas donde hace calor? Que dependiendo de donde vivamos, tenemos unos consumos de subsistencia. ¿Qué es el consumo de subsistencia? Es que el Estado colombiano en su política de solidaridad me reconoce que cuando vivo en sitios muy pero muy calientes, mil metros por debajo del mar, los estratos 1, 2 y 3 tienen subsidio. ¿Hasta cuánto? Hasta los primeros 173 kilovatios de consumo. Los clientes que viven mil metros por encima del mar, es decir, donde no hace tanto calor, el Estado colombiano les reconoce unos subsidios de hasta 131 kilovatios a los estratos 1, 2 y 3. Los clientes que viven mil metros por encima del mar, es decir, donde no hace tanto calor.